Beato Ángel Darío Acosta Zurita, Beato Anacleto González Flores, Beatos Leonardo Pérez Larios y José Trinidad Rangel, Beatos Miguel González Loza y Salvador y Ezequiel Huerta Gutiérrez, Beatos Luis Padilla Gómez y Luis Magaña Cervín, Beatos Ramón y Jorge Vargas González, Beatos Gabriel Escoto Ruiz y Luciano Hernández Ramírez, Beatos Gabriel Escoto Ruiz y Luciano Hernández Ramírez, Beatos Gabriel Escoto Ruiz y Luciano Hernández Rámírez, Beata María y de Sánchez Espíritu Santo, ven por los años, santos y santas de Dios, ven por los años, muéstrate bendición, y la luz de Dios, de todo mal, de todo pecado, de la muerte eterna, por tu encarnación, libéranos Señor, por tu muerte y la resurrección, libéranos Señor, por el envío del Espíritu Santo, libéranos Señor, nosotros que somos pecadores, derrogamos, 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 para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, derrogamos, derrogamos, unidos, para que los catechunos que van a recibir el bautismo en la próxima Pascua, renascan a una nueva vida, derrogamos, unidos, para que tengas misericordia de todos los que sufren, derrogamos, derrogamos, o diérnos, Jesús, hijo de Dios vivo, derrogamos, o diérnos, Cristo o diérnos, Cristo o diérnos, Cristo escuchamos, Cristo escuchamos, oremos, Dios Todopoderoso, te pedimos humildemente, que cuanto más se acerca el día de la fiesta que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos preparemos, para celebrar debidamente el misterio pascual, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, Amén. Del libro del profeta Jeremías, esto dice el Señor, es de la orden que di a mi pueblo, escuchen mi voz y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo, caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien, pero ellos no escucharon ni prestaron oído, caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda, desde que sus padres salieron del país de Egipto, hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído, endurecieron su cabeza, y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán, los llamarás, y no te responderán. Entonces les dirás, este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección, ya no existe fidelidad en Israel, ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz, que no seamos sordos a tu voz, vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos a Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo, que no seamos sordos a tu voz, vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, que no seamos sordos a tu voz, Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejos. Señor, que no seamos sordos a todos, hagamos, hagamosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, Señor, que no seamos sordos a tu voz, que no seamos sordos a tu voz, Señor, que no seamos sordos a tu voz, Señor, ganó digno y a ti, Señor, Jesús, Señor, Jesús, todavía es tiempo, desatara el Señor, Convíntanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Convíntanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Convíntanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Convíntanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo. Todo reino dividido por luchas internas, va a la ruina y se derrumba, casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es conveniente, hermanos, hermanas, que estemos conscientes que seguimos en cuaresma. Tendemos mucho a integrar, normalizando y por lo tanto a veces neutralizando los tiempos en que vivimos, los tiempos en que el Señor nos visita. Y donde podemos entrar incluso en crisis, pero si estamos alertas, es tiempo de cambio profundo. Cuando no tenemos esta actitud, pues rápido, la inercia, el acomodo, la desmemoria, la rutina. Por eso conviene recordarnos unos a otros en qué tiempo estamos. Todos estos signos que hacemos serían nada si no es para expresar la respuesta al bondadoso Dios que nos llama a la conversión. Y como dice el refrán, lo voy a parafrasear, o sea, lo voy a aplicar a otras cosas también y decirlo de otro modo. No hay peor ciego que el que no quiere mirar, ver es el sentido, mirar es el objeto con atención. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar, oír son los sonidos y escuchar es con atención desde adentro. Y no hay peor mudo que el que no quiere comunicarse, porque no basta hablar, hay que comunicarse. Y es un aprendizaje de toda la vida. Como tampoco hay peor paralítico que el que no quiere caminar por cobardía o miedo, pudiendo caminar no sin riesgos, hacia adelante y con buen criterio. Y esto es lo que pasa en este evento que el buen Dios nos está ofreciendo a través del testimonio de Jesús. Dios es un ser que comunica, comunica vida, comunica misericordia, comunica un plan de salvación. Él se comunica, no solamente envía mensajes, Él mismo toma, en la palabra eterna que se hace humana en el santo vientre de María, toma forma y se comunica totalmente Él a nosotros, hasta volverse un don, un don permanente de salvación. Y por lo tanto, cada palabra y cada signo que nosotros popularmente llamamos milagros, Él nos está comunicando el plan de Dios, Él nos está diciendo que es tiempo del reino de Dios, Él nos está exhortando a la conversión y a, de alguna manera, en nuestro tiempo, a nuestros alcances, dar los signos semejantes a Cristo. Aquellos hermanos que no quisieron abrirse a la oferta de Dios, aunque decían esperar al Mesías, pero a su Mesías, no al Mesías del Señor. Lo critican, se burlan, lo rechazan y hasta que un día fatalmente lo condenan y lo crucifican. No aguantan su comunicación, no aguantan lo que Él escucha de su Padre ni lo que pone por acción desde su corazón en favor de todos. No lo aguantan porque significa mover esquemas mentales, formas de ver y hacer las cosas, que tienen años de aprendizaje y repetición. Les mueve el tapete de su vida religiosa, moral, social, bastante cómoda o tal vez incómoda, tal vez que no da frutos, pero ya está acostumbrado y a veces tendemos a economizar energía, no solamente dinero, energía en los cambios de fondo. Preferimos lo conocido, lo trillado, aunque nos aburra y nos hastíe y nos destroce. Y con facilidad confundimos costumbrismos con una auténtica tradición que siempre se actualiza y siempre da vida hacia adelante. El Señor pues libera de estos males, del malo y de los males a este pobre mudo. Y le devuelve una capacidad tan importante como es comunicarse. Porque si no se puede comunicar con los demás, puesto que nacimos entre humanos, crecemos, nos hacemos sufrir, pero también nos hacemos gozar entre humanos y solamente entre humanos, aunque tengamos desplazamientos afectivos a las mascotas o a las cosas, o al dinero, al poder, y no sé cuánta barbaridad nos inventamos. La verdad es que solamente nos podemos comunicar con personas. solo podemos crecer entre personas. Y esto Dios lo sabe, así nos hizo como Él. Por eso es tan importante que lo libere de su mudez, para que se pueda expresar desde el fondo de su ser y pueda relacionarse de ida y vuelta y se realice como persona, hija de Dios, hermano de Jesucristo, miembro de una familia, de una comunidad, de una cultura, de una fe. Ese es un tipo de mudez, es la evidente, que no quieren ver los detractores de Jesús. Pero hay otra mudez, la mudez de la cobardía, y eso ya empezamos a aplicar la palabra, porque la palabra se pronuncia para iluminar el hoy, no es para informarnos o para iluminarnos nada más, para eso hay buenos libros y buenos salones. De vez en cuando hay que iluminar los términos y cosas por el estilo. Aquí es para iluminar la realidad que vivimos, y cada quien la aterriza en su propia existencia. Entonces también hay mudos que hablan, pero prefieren callar cobardemente, porque no les conviene, porque políticamente no es correcto. Y sucede en la familia, y sucede en el mundo de la política, el servicio público, y sucede también en el mundo de lo privado empresarial, y sucede en las escuelas, y sucede en la iglesia, en algunos sectores o individuos. Callamos, y dejamos pasar tanta barbaridad, tanta violencia y mentira, corrupción, por intereses mezquinos, por miedo a correr riesgos, por miedo a llegar a la cruz. Esa es otra mudés que necesitamos que Dios nos libre. Hay otra más, la mudés que habla, parlotea, chachalaquea, guaraguara, todo el santo día, deporte nacional, deporte mundial, parece que es deporte de la humanidad, pero mal deporte a la larga. Porque no dice nada. Son los demagogos, los discursos religiosos, o políticos, o donde sea que sea, y quien sea, cuando se abusa de la palabra, y no por cantidad de palabras, sino que no dice nada. Pura superficialidad, pura adulación, pura bobería. Es un mudo, porque no está comunicando, solamente está guaraguara. como les pasa a veces a las parejas, a los hermanos, a los amigos, a las corporaciones, X y Z, que cada quien está en su rollo, pero no nos escuchamos, no nos comunicamos, señores míos. Otra mudés que necesitamos que el buen Dios nos cure. Y hay otra que está muy moderna, que es propia de esta cultura tan hipertecnologizada, como nunca estamos enlazados a la red, por 20 mil aparatitos hermosísimos, extensión de nuestras neuronas, de nuestra ciencia y tecnología, porque la tecnología es ciencia práctica, por digo, por si a alguno le gusta la ciencia, la lógica, los procedimientos adecuados, eso es. Pero no sabemos usar, como nunca estamos con el bendito aparatito, todo el santo día, porque se vale, si se inventó para comunicarnos, para hacer más fácil el trabajo, eso sí, para informarnos, porque eso es lo que pasa con estos aparatitos, una super información superficial y buena, de todo hay, pero incapacidad cada vez más de comunicarnos las personas, de darnos tiempo, de escucharnos y encontrarnos, de mirarnos a los ojos y tocarnos, y hablar y compartir y acordar alianzas, acuerdos, caminos, cuatro mudeces, ¡ojo! La primera, pues, por si se nos olvida, es la que nace discapacitado o un accidente discapacita y es terrible, porque no se puede comunicar la persona con otras personas. La segunda, les decía, es aquella que por cobardía nos callamos, habiendo tantos motivos, vejaciones, maltratos, trata de blancas, abuso de niños y maltratos, que los mayores, sin dejar de luchar, cero tolerancia, abuso a los niños, donde quiera que sea y quien sea, pero, por vergüenza, donde más surgen los abusos y maltratos, es en nuestra casa, con los que decimos que nos queremos, ahí es, pero no lo decimos por vergüenza, por miedo, por 20 mil razones, y la familia es una muda, y la familia es una muda, tarde se entera de las violaciones a los pequeños, a los golpes verbales, si no es que hasta físicos, entre los adultos y hermanos y parejas en la familia, que es la semilla de la violencia, de alguna manera, que luego se hace por callejera, institucional y mafiosa. La tercera es la que les digo, bueno, esa es la que, no es guara guara, aprendamos a comunicar, no importa el tiempo y la forma, por Dios, no nos pongamos límites, hablemos con sentido, hablemos para comunicarnos y encontrarnos, va, solo eso faltaba. Y la última, hermanitos, aprendamos los viejos a no tenerle miedo, a la tecnología, pero también, digámoslos a los más jóvenes, que nacieron con esto, como sonaja y biberón, que no suplan la comunicación interpersonal, familiar y social, y con Dios, con Cristo Jesús, con tanta información, y permanente al tomacorrientes, para decir a veces nada. Hoy pues, el Señor nos libra del malo, y de tantos males, y especialmente hoy, de la mudez, Dios se comunica, sus hijos han de comunicarse, Cristo se ha comunicado, para salvarnos, y esto es lo que hace María, cuando viene, ella trae un mensaje, de parte de alguien, que le envía, y comunica lo que trae dentro, que aquí tanto se insiste, con traducciones, más o menos acertadas, pero comunica, lo que el Señor le dio, para nuestra salvación, y alegría, a Jesucristo, y escoge a uno, que no pinte en la sociedad, y en lugar de hacerle, pobrecito, Juan Dieguito, no sabe hablar, dice que es el más pequeñito, que mejor uno, que es pudiente, leído y escribido, y esas tonterías, que no son más que burros, con corona, escogió a este, pobre hombre, y le enseña, a comunicarse, a pesar de su miedo, y lo envía, nada menos que al obispo, para que él también, escuche la voz de Dios, a través del indio, ojo pues, cuando escuchamos bien, y le buscamos, donde aterrizar los asuntos, como hablamos, y hablamos bien, que Santa María de Guadalupe, nos ayude, para parecernos más a Jesús, el que escucha a Dios, y habla, comunica, su vida, a sus hermanos, de pie por favor, pues vamos a orar, primero para que toda la iglesia, sea, escucha de la palabra, y comunicadora, de la palabra que da vida, todos, te rogamos Señor, te rogamos Señor, por la iglesia, que Dios nuestro Señor, la purifique, en la sangre de Cristo, y conceda, a todos los fieles, una conversión sincera, oremos, te rogamos Señor, por todos los hombres, que arraiguen ellos, la justicia, crezca la libertad, y todos aprendan, a amarse como hermanos, oremos, te rogamos Señor, por todos los pecadores, que el Señor, los ilumine, a fin de que reconozcan, sus faltas, les infunda, confianza, de que serán perdonados, y les dé fuerza, para confesar sus culpas, oremos, te rogamos Señor, por todos nosotros, que por la fuerza, de la pasión, y de la cruz, de Jesucristo, lleguemos a la gloria, de la resurrección, oremos, te rogamos Señor, Padre misericordioso, concédenos, pues una vez más, te lo pido, y te lo pedimos, que sepamos escuchar, a tu palabra eterna, y aprendamos, a comunicarnos, especialmente, comunicando, este camino de Jesús, de alegría, esperanza, y salvación, te lo pedimos, por Santa María de Guadalupe, nuestra tierna madre, y por tu santo espíritu, amén, tomen asiento, transforma este mar, en tu cuerpo, Señor, transforma este vino, en tu sangre, Señor, en tu sangre, Señor, misterio de fe, misterio de amor, nos une la entrega, de fe como Dios, transforma este mar, en tu sangre, en tu cuerpo, Señor, en tu cuerpo, Señor, transforma este vino, en tu sangre, Señor, misterio de fe, misterio de amor, nos une la entrega, de fe como Dios, este rico es de nuestra tierra, es la suma de nuestro hogar, se convierte en cuerpo y sangre, nuestro templo, en tu sangre, en tu cuerpo, Señor, transforma este vino, en tu sangre, Señor, misterio de fe, misterio de amor, nos une la entrega, de fe como Dios, que nos une la entrega, de fe como Dios, como incienso nuestro caminar, en tu alma, se verán transformados, en tu alma, en tu alma, transforma este vino, transforma este mar, en tu cuerpo, Señor, transforma este vino, en tu sangre, Señor, misterio de fe, El misterio de amor nos sube la entera del fe y comunión. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para que te agraden Señor las ofrendas de tu pueblo, te pedimos que nos purifiques de todo contagio de mal y no permitas que nos entreguemos a falsos placeres, ya que nos prometes el premio verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de tus ángeles y de tus santos, te alabamos a una sola voz. Por eso, con la multitud de tus santos, te alabamos a una sola voz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acababa la cena, tomó el cariz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». «Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, «Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo». «Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad». «Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. «Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas». «Por Cristo con él y él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos». «Amén». «Vamos a hablar con nuestro Padre, comunicarnos». «Pero entonces comunicarse significa escuchar también y darnos cuenta de lo que andamos diciendo, porque el Padre Nuestro es un programa de vida, no es una oración piadosa nada más. Es un programa de vida, si se quiere entender bien. Digamos pues, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. «Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres la venida, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, «La paz les dejo, mi paz les doy», no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús en la Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. ¡Gracias! 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 Brutos de tu salvación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!